Jajajaja Pare oreja Esta es la historia de los dos hermanos que todo lo compartían Melin y Melambe al estilo Loco loco Y esta es la parte champetuda y sabrosa Si que pa' es Melin y Melambe 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 Se fueron de pesca Sacaron un gran pez y lo partieron en la mesa Melin cogió la cola Y Melambe la cabeza Melin y Melambe 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 al mercado fueron Y para los dos Compraron carne y huevos Melin cogió la carne y su Melambe los huevos Melin y Melambe ... Melin y Melambe ... Melin y Melambe Melin y Melambe Hay son dos hermanitos Melín es el grande y me lambe el chiquito Melín y me lambe, son dos hermanitos Melín es el grande y me lambe el chiquito Tía de María, qué muchachos, Melín a Melín Y el otro me lambe Si fueran muchachas, ganaban plata Melín y me lambe, Melín y me lambe Melín y me lambe, Melín y me lambe A Melín y me lambe el pecho o la alborota Jugando los dos son una nota Melín coge el bate y me lambe las pelotas Melín y me lambe, Melín y me lambe Y lo que viene le encanta a las mujeres Melín y me lambe Melín y me lambe tenían en un estuche Un muñeco de tela y otro de peluche Melín cogió el de tela y me lambe el peluche Melín y me lambe Melín y me lambe Melín y me lambe Melín y me lambe Ahí son dos hermanitos Melín y me lambe Melín y me lambe Melín y me lambe Por ver un escote, pelearon y armaron un grande espelote Melín cogió una piedra y me lambe el garrote Melín y me lambe Melín y me lambe Melín y me lambe Melín y me lambe En avión viajaron Melín y me lambe Y me lambe los huevos Igual me sabe bueno De mañana y de tarde Melín cogió el de atrás Y me lambe el de adelante Y Melín es el grande Y me lambe chiquito Pero quiero aclararles Que son dos hermanitos Ojo pues con los malos pensamientos que se les meten por ahí Besitos por allá